Y soy postulante al concurso de oposición 2024 del área de inglés con una calificación de 97 puntos y estamos aquí hoy reunidos con una causa que no solamente nos afecta a nosotros, a los postulantes del concurso de oposición, sino también a la educación de nuestro país, al sistema educativo. Estamos aquí para exigir justicia y que respeten nuestros derechos y esfuerzo. El esfuerzo de largos años de preparación para poder tener esta oportunidad. Desde el 2021 hemos estado participando en los concursos de oposición, demostrando nuestra preparación para poder tener esta oportunidad. En el 2023 y más reciente, en el 2024, cientos de docentes con calificaciones sobresalientes, muchos sobre los 95 puntos, todavía estamos en el banco de elegible. Esperando ser nombrados. Han pasado unos cuatro meses esperando que seamos nombrados. Demostrando nuestra capacidad, nosotros tomamos el concurso. Y hoy en día lo que están haciendo es contratando personas fuera del proceso, quizás por arrastre político, quizás por amistades, quizás por familiares. Cualquier causa, pero nosotros que estamos en el proceso. Esto es una falta de respeto y una falta de respeto a nuestros derechos, a nuestros esfuerzos. Esfuerzo que nosotros hemos tomado, sacrificio, para poder estar aquí en esta posición. La educación merece compromiso y honestidad, no incertidumbre o promesas vacías. ¡Preparados que van lados, pero en el lado queremos justicia! Mientras tanto, muchas escuelas están cerradas, específicamente protestando por falta de maestro, por falta de docente. Exigimos transparencia, exigimos nombramiento, no más esperanzas inciertas. Exigimos nombramiento y transparencia ahora. La educación es prioridad.